Os vamos a enseñar dos recetas súper sencillas pero exquisitas con este atún de alacrana. Con esta pieza de sakú, que ya veis que es limpísima, vamos a hacer un sashimi en el que lo importante sobre todo es el corte. Y con este atún ahumado vamos a hacer un exquisito carpaccio de atún. Vamos a por ello. Ponemos el sakú encima de una tabla y, muy importante, tener un cuchillo bien bien afilado. Es vital hacer un solo corte por cada sashimi que cortemos. Y ahora con este atún ahumado vamos a hacer un carpaccio brutal. Vamos a usar este pedazo de tomate con esta pinta y lo que vamos a hacer es hacer una cama. Rallamos con la parte más gruesa. Ya tenemos nuestro tomatito y vamos a empezar a emplatar así de fácil. Sobre el fondo de un plato ponemos una cama de nuestro tomate. Y vamos ahora con el atún ahumado, que no sabéis cómo huele. Impresionante cómo se notan esas maderas nobles. Y ese ahumado a baja temperatura lo que vamos a hacer son unos rollitos que vamos a partir por la mitad y vamos a ir colocando en nuestro plato. Y colocamos el último rollito. Vamos a coger unas piparras, tan ricas como estas, con tres piparras nos va a valer. Y vamos a hacer unos trocitos pequeños. Y vamos a ir colocando nuestras piparras por el plato. Podéis ser todo lo creativos que queráis. Y esto además de color le va a dar un toque súper rico, un contraste picante a este atún. Ya tenemos el emplatado y solo nos queda un toque maravilloso de un buen aceite de oliva verdecito de aceite de oliva virgen extra. Una opción de cena perfecta y muy sencilla con estos dos productazos de atún de alacrana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!